...y algunos no tienen que estar claro en el curso y patologías no se aprende con fotos en el libro, en el caso patologías, por lo que es una cosa es ver una foto en el libro y otra cosa es ver pues la lámina, por lo que es que por eso es que, es el que ha delegado, no lo conozco tanto pero las promociones anteriores han intentado hacer su caja de lámina y han fracasado, todos han lanzado y bueno yo creo que esta promoción si han logrado avanzar avanzar por lo menos un 80% que es para mi importantísimo ahora el delegado lo he tenido todos los días, todos los días metido ahí metido pero bueno, la persistencia es importante que falta modificar, falta a las láminas un poco, darle otros casos como por ejemplo, creo que fue de emo o de monía y yo le saqué otra lámina entonces no es fácil encontrar la lámina o sea, estar ahí y ahí sacar una, sacar otra, ver un caso pero al final casi han logrado y yo creo que esos méritores para ustedes, para la promoción y la siguiente promoción que venga, no se la vive fácil no sé cómo ha quedado ustedes pero yo creo que la siguiente promoción tiene que mejorar o sea, ya tienen la base por ejemplo, ese neumonía si toca un delegado así, bueno, va a tener que mejorar y se le va a apoyar perdóname el punto, a mí nomás, pero a los otros profesores también si, que te apoyen entonces, por eso, porque es como decir, que ustedes aprendan medicina con fotos y cuando estén frente a un paciente ahí sí, se van a, prácticamente se van a desconcertar ¿por qué? porque la medicina es así entonces, no hay que ver los ejercicios entonces, por eso es que es importante que que revisen la lámina porque cualquier estudiante de medicina que revisa las láminas ve las láminas una, dos, tres, cuatro veces no se va a olvidar a diferencia de que en los del libro en el libro sí, frente a una foto bonita cuando ven otras que no están ni igual se cuadran y abcar, vieron por eso es importante y por eso que yo les dejo la lámina para que ustedes vean, vean, vean y puedan, pues, este por lo menos yo sé que van a decir no, doctor, no va a ser patólogo si no va a ser patólogo no creo que sea patólogo es más, no me hagan la competencia pero sí tienen que tener una base ¿por qué? porque esto es importantísimo cuando ustedes ya entrenan clínicas cuando empiecen a hacer por el grato clínico patológico ahí recién se van a acordar de patología ah, no tenía razón ¿por qué? porque no es importante porque al final ustedes tienen que manejar esto ustedes tienen que darse por eso es que hoy día insisto que el curso de patología general especial tiene que ser con ámbitos que cuesta, sí cuesta, cuesta ahí, ahí buscar, cortar, pero cuesta creo que la universidad lamentablemente no tiene daño no tiene daño y ese es el rol de ustedes es revolucionario no, sino que ustedes han ganado derecho que la universidad tiene que dar así como también los incentivos que la universidad tiene que dar de ese microscopio que le pongo la lámina y proyecta eso también eso no cuesta caro creo que 4 o 5 microscopios que han comprado esos compra uno de esos uno de esos y ya es no estaremos en esto pongo la lámina entonces ustedes deben exigir nosotros como docentes bueno también exigimos pero ustedes son los más llamados creo a que las autoridades actuales pues puedan facilitar el curso pero al final pasan nomás pasan el curso y van a decir ¿qué importa? le pongo el profesor que le pongo el 18 o 19 pasos la cosa es pasar pero cuando lleguen a digamos a la parte clínica puede que bueno yo si voy a tratar de apoyarnos en ambas posibilidades para que cuando la universidad también se pueda contar con la lámina no pierdan el entusiasmo al delegado y incentivenlo para que pueda seguir trabajando bien la primera lámina que hemos observado corresponde al órgano que es pulmón o paréntema pulmonar la coloración que hemos que se ha usado es H.E. se llama neocina acá inclusive la coloración no está tan buena o no sé si por la foto básicamente porque si la coloración no porque teóricamente acá tenemos que diferenciar los núcleos del citoplasma entonces el núcleo es más oscurito más menos vasófilo el citoplasma es más claro más traslúcido entonces eso es lo que a mí me permite decir esta coloración es buena cuando yo hablo de cualquier tejido cuando ve el núcleo es citoplasma entonces en bandolino de cina aquí está el núcleo y el citoplasma entonces teóricamente es H si yo estoy segurísimo que esta lámina ahí no va a haber los núcleos casi casi es mejor forzado entonces la seguridad es la que sacamos nosotros creo que es un de los que traje alguna pero bueno en neumonía por ejemplo ahí sí se ve el carismo los núcleos que sí necesito plantas las células que te den activas pero bueno acá cuando la proteína de HE el diagnóstico histopatológico es edema agudo del pulmón ya yo me voy a centrar básicamente a los niveles los mitoscópicos ya no voy a entrar a otras cosas ¿qué es lo que caracteriza al edema agudo del pulmón de vista el mitoscópico uno que en primer lugar hay una alteración de los espacios interalveolares de los alveolos que esa alteración ¿qué significa? significa que en la luz alveolar vamos a encontrar una sustancia hialina presencia de esta hialina encima que prácticamente copa toda la luz alveolar en segundo lugar va a haber un leve engrosamiento de los tabiques interalveolares como lo estamos viendo acá esta es la sustancia hialina en la luz es un alveolo es otro alveolo otro alveolo la presencia sustancia hialina en segundo lugar un leve engrosamiento de los tabiques interalveolares en tercer lugar a nivel del paréntema pulmonar vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio de tipo agudo o sea presencia de polimorporum y también vamos a encontrar vasos pequeños congestivos con marcada congestión hay una hipervascularidad con una marcada congestión de los vasos sanguíneos de pequeño calibre en el paréntema muscular podemos encontrar otros criterios más con la amiga que me interesa que para que ustedes hay un diagnóstico de mambo pulmon vean presencia de esta sustancia en la luz de la luz de los tabiques a nivel del paréntema el componente inflamatorio y la presencia de vasos pequeños con marcada congestión alrededor de la zona de la terenotosa esos cuatro que ustedes logran identificarlos mediante el diagnóstico de demagudor podemos encontrar microtromo podemos encontrar el diagnóstico crónico alguna fibrosis otras enfermedades asociadas a esto como neumonitis como perdón como neumonía como hasta tuberculosis por el modo de encontrar por ejemplo acá podría ser un beneficio en grande pero bueno son otros tipos de enfermedades para yo decir que ese demagudor pulmón cuatro detenidos que hay en la luz que pasa con los caríngeles que hay en el paréntema pulmonar como el demagudor inflamatorio y la presencia de vasos esos cuatro elementos proponen en su jita y hacen el diagnóstico del demagudor a mayor aumento acá ustedes pueden ver mejor la sustancia de alina van a ver un vaso trombosado van a ver el engrosamiento de las arteriques interiabulares y el componente inflamatorio del demagudor bueno acá ya a mucho mayor aumento acá ya es prácticamente perceptible al 100% la sustancia de alina el engrosamiento de los parientes el componente inflamatorio de la interficio y bueno acá nos ha ayudado el vaso pero acá puede ser un vaso pero el vaso ya lo han visto bastante este es lo que da el diagnóstico histopatológico de el vaso lo que llamo vaso congestivo una congestión vascular no puedo decir que es un trombo porque lo que hace es un vaso como acá la congestión y hay algunos de estos dirán que es esto son macrófagos que están pagositando pigmento antracótico porque lógicamente están asociados otras enfermedades como la misma cosa doctor si yo pusiera puntero y solo pondría vaso congestivo o pondría algo malo que lo que era el puntero yo le puedo poner que lo que era el puntero macrófagos que para ojita pigmento antracófagos porque el diagnóstico y el diagnóstico y el diagnóstico es patogénico bueno ya la causa de la herencia y señales cuando el misterio es lo que hemos puesto ¿cuánto tiempo se demora 30 segundos? no dos minutos solo nos vamos a preguntar características microscópicas no más no hay y patogenia son seis preguntas ya saben ustedes son seis preguntas tres con puntero fijo y tres para el puntero fijo que es la unidad del puntero por ejemplo un poco acá o un poco acá o un poco acá o un poco acá pero el puntero es sustancia de alina luz o sustancia de alina de frente diagnóstico de alina de pulmón el tipo patogénico ya cuáles son los criterios presencia de alina en la luz en el cruzamiento de tabines interabilares componente yo pongo 21 entonces eso es básicamente lo 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 es el puntero atrás es el puntero ese es el matrófago con metodos narcóticos claro y el de que está de la izquierda doctor este de acá este de acá este no es un paso ¿por qué es un paso? porque ahí mantiene esta luz y ahí se las entregar esta es la guerra su tarseadina este es el puntero ahí lo vi que tendríamos un paso con testigo claro señala acá señala acá este es matrófago 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 hay que poner con firme de antropófago yo me contento con eso bien la segunda lámina corresponde a el órgano donde aquí es hígado el diagnóstico es congestión no bueno la colombia es la misma pero es una congestión crónica vacía espática congestión vacía crónica de hígado congestión crónica vacía espática y qué es lo que vamos a ver acá por ejemplo en primer lugar la congestión crónica vacía espática es una patología como se nos lo dice de tipo inflamatoria o sea no vamos a ver acá nada en segundo lugar lo que va a estar alterado básicamente no son los hepatocitos como en la metanastosis grasa etcétera etcétera sino que esta patología va a estar asociada evidentemente a los espacios interacionales ¿qué son los espacios interacionales? lo que ustedes están viendo acá entre hepatocitos entre cadena de hepatocitos y cadena de hepatocitos normalmente hay un espacio virtual que teóricamente en un hígado normal no se ve pero cuando hay una congestión del hígado de las zonas hepáticas lo primero que van a hacer ese espacio se va a hacer virtual va a haber como una especie de edema en el espacio eso es lo primero entonces ¿cuáles son los criterios microscópicos? hay una alteración de los espacios interacionales por la presencia de edema en las socias en las clases en segundo lugar no por eso es que se ve así o con esos espacios medio blanquitos ese es el edema ese es el edema de los espacios interaccionales en segundo lugar bueno este es un paso en segundo lugar estos son los espacios interaccionales en esos espacios interaccionales ¿qué es lo que ustedes están viendo acá? ¿qué es lo que tiene el puntero? un hematí ¿está bien? sí pero no veo estoy un poquito acá entonces que no se hagan sobre el suelo en el matillo un chiquito miren está lo que es esto desde la mano está en la venta si es bueno si después el puntero lo pongo en matillo acá yo no es que acá en tercer lugar vamos a encontrar en esos espacios interaccionales de hipocitis ¿saben conocer el hipocito? es academia por acá es una universidad ¿no? entonces primer criterio microcópico hay edema de espacios interaccionales segundo criterio microcópico hay presencia en esa zona de edema presencia de hematí y hipocitos en tercer lugar vamos a encontrar que al nivel de los espacios porta va a haber congestión de los vasos del espacio porta y también de los conductos en tercer lugar y en cuarto lugar vamos a notar que la vena centro lo brilla va a haber congestión o sea lo que me va a dar básicamente el diagnóstico de congestión de la pasión hipática es el edema de los espacios interaccionales la presencia de los linfocitos y los hematíes que está basado en el y a nivel de los espacios porta y en la vena exterior la congestión de los vasos hay congestión y hidratación de los vasos entonces se llama congestión crónica pasihepática ¿por qué congestión? bueno ya sabes crónica porque pasiva porque no es una patología que altera la arquitectura total como la entonces se paga y así hipática porque algunos sí pero para yo decir que es crónica pasiva tiene que estar básicamente metidos en los espacios interaccionales en los espacios porta puede haber linfocitos o puede haber polimorfos nucleares pero como asociados a bueno la tercera lámina corresponde al órgano arteria o vaso sanguíneo en este caso es una arteria el diagnóstico histopatológico es trombos normalización y lo que vamos a poder esta le tomaron la foto de la que yo traigo después ¿esa fue la primera? no ¿cuál es el final? no no estas son de ovario ¿no? de ovario así ya exacto este es o sea las otras te acuerdas que no traje nada de frente este sí no es truco este sí bueno porque te da una idea es un vaso que da la luz tauliterada presencia de material de elementos sanguíneos que nacen de la pared o mitera etcétera etcétera entonces ¿cuáles son los criterios microscópicos? uno ¿qué pasa con la luz del vaso? hay una ovario de la interacción total o casi total de la luz de la luz de la luz de la luz en segundo lugar esa ovario de la interacción será producto de qué? producto de la formación o la combinación de elementos sanguíneos cuando yo hablo de elementos sanguíneos ya ustedes saben todo material fibrinoide fibrina y que nacen de la pared del vaso de la capa interna del vaso nacen y obiteran eso entonces ¿qué pasa con la luz? ¿quiénes conforman digamos el trombo previamente dicho? ¿no? en tercer lugar está digamos elementos sanguíneos se forman a partir de la pared o de la capa interna del vaso y en cuarto lugar vamos a encontrar estas estructuras que se denominan las zonas de recanalización entonces estos cuatro elementos ¿qué es lo que pasa en la luz? ¿quiénes forman? ¿de dónde se forman? y la precisión de la recanalización me dan el diagnóstico de trombo en organización alrededor puede haber otros elementos como entes inflamatorios ¿no? hemorragios ¿por qué? porque cuando hay trombosis o trombo en organización ¿qué pasa con los demás vasos? ¿por qué se trombosa? muchas veces los demás vasos también se trombosa y se lisa hay lisis entonces la lisis de vasos pequeños hacen de que hay donde exista alrededor de las demás son vasos trombosados hay de hemorragios y también el elemento fibrinoide pero básicamente esos son los cuatro criterios que ustedes tienen que reconocer en un trombo con organización y en el caso de la imagen de ovario si me ponen ahí igual esa no la voy a poner no la voy a poner esa de ovario se la puse ¿por qué? porque en ese momento ese día no teníamos la lámina de trombo de organización pero tampoco porque tengan idea si pero no es no reúne los criterios microscópicos que estoy señalando si es el trombo son vasos trombosados pero por el corte que se ha hecho por el tipo de vaso o sea no reúnenlo ahí no podemos ver las zonas por ejemplo acá acá no puedo ver las zonas de recanalización por ejemplo acá por ejemplo zonas no hay no hay no hay por qué no porque sino porque el trombo que se está formando no es casi total ¿es un vaso? sí es un vaso hay elementos sanguíneos sí hay acá podemos ver que de la pared nace sí por el mismo corte por el mismo tipo de vaso pareciera que se ha desprendido y yo puedo decir que de repente sale un alumno y me dice no doctor este es un trombo de organización este es un émbolo ¿pero por qué? doctor ¿de dónde nace? no veo que nace la pared y tienes toda la razón entonces en cambio en este bueno en este no estamos en este sí pues nadie nadie puede discutir no es sí no es sí así salen salados bueno la siguiente lámina corresponde a lo que es miocardio el diagnóstico este panorámico infarto agudo o reciente infarto agudo o reciente es lo mismo microscópicamente que es lo que vamos a poder observar aquí bueno acá es un panorámico en donde aparentemente bueno sí podemos identificar que son fibras muscularistas albiacas etcétera etcétera básicamente eso para reconocer bueno y qué es lo que vamos a ver a nivel a 10 aumentos todas estas zonas fibras musculares carregas entre comidas conservadas por el color etcétera etcétera pero qué es lo que pasa en toda esta zona en primer lugar se pierde la respectura en segundo lugar se pierde el color y en tercer lugar prácticamente ya las fibras musculares cardíacas que teóricamente con debería continuar acá sean perdidas entonces cuáles son los criterios microscópicos yo no voy a ver esto porque esto es un infartazo yo lo que voy a valor es que esta zona de acá para que ustedes comparen si esto es normal esta fibra humana de acá es normal por el color por esto qué va a pasar acá está pasando acá